Muy buenas noches a todos, Shalom Aleján, y aunque ya había grabado el video, quise grabarlo nuevamente, para que, ¿verdad?, no hablar cosas que realmente no tienen que ver con el tema. Muy bien, el tema, pues para despedirme por la noche del día de hoy, es Humildad y Teshuvah. Es bastante difícil para un egoísta retornar por tres razones. Realmente, para yo hacer Teshuvah, arrepentirme, retornar a Dios, que es la palabra correcta, y realmente apartarme de aquello que me apartó de Dios, pues necesito tener humildad. Necesito no tener orgullo ni alpiver, ni no, hay humildad y sinceridad con mi Teshuvah. Necesito tener una sinceridad en mi corazón. ¿Por qué? Yo puedo hacer Teshuvah delante de todo el mundo, pero si no la hago delante de Akadosh Uruhu, y solamente lo que busco es justificarme por mis errores, entonces esta Teshuvah no va a ser sincera y no va a ser aceptada por Akadosh Uruhu. Podemos llorar, gritar y delante de la persona hacer muchas cosas, pero esa no es la sinceridad de una Teshuvah. Teshuvah es que aceptes que cometiste un error sin justificarte, sin decirle excusas a Dios, ni decirle excusas a nadie, porque al hombre puede decir, no, yo hice esto, 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 pero Dios no le puede decir eso, porque Dios conoce el corazón. Y la primera es, constantemente encuentra diversas justificaciones por sus malas conductas, demostrándose que en verdad está haciendo lo correcto. Yo hablé de esta persona porque es lo correcto, pero es lo correcto, yo hablé de esta otra persona porque es lo correcto, yo hice esto porque es lo correcto, yo hice lo otro. No. Si tenemos una situación, consultemos siempre con Dios, ¿ok? Siempre es mejor consultar con Dios. Si Él no habla, es que no quiere que lo haga. Si Él habla, entonces te mueves. Entonces, ¿ok? Y cuando me refiero a hablar, lo que significa es que me da la señal. Si Él no me da la señal, es que Él no quiere. Si me da la señal, es que Él quiere. ¿Ok? Eso me es. ¿Ok? Y claramente, la segunda es, si haces algo tan claramente incorrecto, que no puedes cubrirlo en un manto de rectitud, atribuye la falta a su ambiente o a su gran inclinación hacia el mal, etc. Así se mantiene felizmente libre de responsabilidades. Realmente, hay que saber tomar responsabilidades. Acá los grupos nos envía, por así decir, la prueba, nos envía el examen y está de nosotros tomar la responsabilidad, si lo bueno o lo malo. Por eso Acá los grupos nos dice en la Padra Shari, Mira, te presento, ve de aquí, te presento lo bueno, te presento lo malo. Te presento la bendición, te presento la maldición. ¿Ok? Tú eliges. ¿Ok? Pero no constantemente tratemos de hacernos que las demás personas vean que nosotros estamos bien y que Dios me está bendiciendo y que Dios está haciendo esto y Dios está haciendo lo otro. Porque vas a quedar mal. Vas a quedar mal porque estás utilizando el nombre de Dios en manos. Te estás dando altivez, orgullo. Quiero que la gente vea, mira cómo Dios me está cuidando. Realmente estás engañándote a ti mismo porque Dios cuida a aquel que le teme. ¿Ok? Aquel que lo respeta y aquel que le tiene realmente amor. Si Dios hace algo bueno por ti es porque te ama. No porque realmente tienes que tener que... Mira que Dios hizo esto y Dios hizo lo otro. No. O hice esto por Dios o no. 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 No hagas eso. No hagas eso. ¿Ok? Tres. Si no se encuentra una causa externa o un pretexto para su mala conducta, simplemente la ignora, el amor cubre todos los pecados. El amor de Dios cubre todos los pecados. No. Si tú no te arrepientes y mueres, tu alma se pierde. Así es tan sencillo. Así es tan sencillo. El amor no cubre todos los pecados porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso. Misericordioso. Así está en los pecados. Los salvos. San es misericordioso con todo el mundo. ¿Ok? Inclusive, Dios tiende. Hace que el malvado piense ciertas cosas para que se hunda mal. Y piensa que Dios lo está bendiciendo y no le dice a Yeshara, bendíselo tú. Pero bendíselo para el mal. Y me va a preguntar, pero ¿no hay ninguna bendición para el mal? Claro que no hay ninguna bendición para el mal. ¿Ok? Claro que no hay ninguna bendición para el mal. Pero Dios al malvado le dice a Yeshara, es tuyo. Lleva. Haz con él lo que quieras. Después que no toques el alma. ¿Por qué? Porque el malvado hay de perder a niveles de situación, ¿verdad? A niveles de maldad. Y Dios no desea que nadie se pierda. Y claramente no desea que ese malvado se pierda tampoco. Por eso le dice a Yeshara, haz, ¿verdad? Todo lo que tengas que hacer. No toques su alma. Pero haz todo lo que tengas que hacer. Porque Dios tiene la esperanza de que esa alma reconozca que está mal, que necesita arrepentirse, que necesita de Dios, que necesita retornar a cada surujú, que necesita de él, del amor diverso, para poder ser feliz y alegre, para tener el bravajá. Por eso dije, la bendición tiende. Le mencioné la bendición primero. ¿Por qué? Porque aunque estemos en el momento difícil, malos, que a cada surujú le permita a Yeshara atacarnos, afligirnos hasta lo último, hasta que toque fondo, para que esa persona, esa alma pueda entender que necesita de Dios, que no puede estar sola, que no puede estar por ahí, deambulando sin ayuda de Dios. Por eso es una bendición también. Por eso mencioné primero bendición. Porque todo es una bendición. Todo es para mí. Podemos ver que es una maldición, pero no, es una bendición. Si realmente lo vemos así, lo creemos así. Recordemos que el amor cubre todos los pecados. No. El amor no cubre todos los pecados. Dios no es un son de un hombre que, que, como hablar, los no judíos, los cristianos, o mesianos, que creen en un hombre y que murió por ti por los pecados y ya yo no tengo que hacer nada, ya descubre que murió por mí, ya yo no tengo que hacer nada. El amor no cubre todos los pecados. Dios me dice mi gente. Hay que esforzarnos y hay que trabajar por nuestra vida espiritual y hay que apartarnos del mal porque es una orden de Dios, está en la Torah. Apártate de mal y hace el bien. Búscala, paz y síguela. Hay que buscar los consejos en la Torah. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Estoy en adulterio. A Dios no le agrada a adulterio. Apártate de adulterio. Estoy en fornicación. A Dios no le agrada que esté sin casarte con una mujer y con un hombre acostado en la karma. De todas esas transgresiones que aparecen en la Torah, si estás haciendo una, apártate de ella porque a Dios no le agrada. No está escrito porque Moshe Rabenu quiso escribirle. Es porque a cada dos se lo culo le no, a Moshe Rabenu escribirlas. Por eso se le dicen las leyes de Moisés. Pero no son las leyes del hombre. Son las leyes de Akadosh Urubu porque Dios estaba con Moshe y Dios hablaba con Moshe. ¿Qué? Como habla un hombre, ¿verdad? Un padre con un hijo o un amigo con un amigo. ¿Qué? Hay que recordar que una persona humilde por el contrario se juzga a sí mismo y su bederito es justo sin distorsionar los hechos e inventar excusas transparentes. Me equivoqué. Hice esto, mano. Trangredí. Fallé. ¿Ok? Y ahí hay más sinceridad que estar buscando justificaciones, que estar buscando esto, que estar buscando lo otro. Como hay mujeres que usan pantalones y la Torah dice que no puede utilizar vestimenta de hombre y justifica. Ay, porque es que son muy cómodos. Ay, porque esto. Ay, porque lo otro. Me gusta si a usted le gustaría ver a un hombre vestido usando falda. Entonces, si a usted no le gusta que una persona use alguna cosa, está tampoco la haga. Que tenga excelente noche, que a cada suelo les permita un feliz descanso y que mañana puedan recibir un maravilloso y reprendición de amanecer. ser atentos. Salud. Laila a todos.